No, a uno, no. ¿Ya? No. Sí, yo sé. No. Sí. A uno. No, estoy indecisa. Pienso que las propuestas electorales no cumplen con las expectativas de las personas, porque no hay ningún candidato que se le considere creíble. Realmente cada uno de los que están, a mi parecer y a mi punto de vista, ninguno está bien. Porque no les creo todavía a los candidatos que están bien. ¿Por qué no le he ido el plan de gobierno de los que están ahorita para presidencia? No están dando un plan de gobierno como que muy seguro, ¿verdad? No es confiable en ninguno de los candidatos. Porque todavía no encuentro el candidato que realmente ofrezca lo que es cierto que necesita Guatemala. Ensobrecido, además de las protestas que se han tenido, las inundaciones de que los políticos se han visto en impunidad y que la mayoría de las personas tratan de votar por la propuesta menos, peor y no por el mejor candidato. Bastante complicado. Sí está un poco serio ahorita porque hay mucha indiferencia en los partidos. Lo veo incierto porque creo que así como estoy yo, habemos muchos. Está bastante difícil porque yo veo que hay muchas personas que lo van a votar. Yo me encargo así en el sector de unido vivo a decir que no le hicimos la oportunidad, ¿verdad? Porque es un voto, es algo que a uno le da derecho, ¿verdad? La verdad que es desconfianza. Desconfianza porque no se sabe quién puede quedar al cargo y que sea alguien que de verdad vaya a responder por los problemas que tenemos. Todos estamos indecisos, todo lo que pasó con lo de eso de Otto Pérez y tantas situaciones que uno mira, ya la gente está así como que indecisa, ¿verdad? O sea, estamos. Pero al menos yo siento de que tenemos que votar y ahí sí que a la mano de Dios, ¿verdad? Pues sí se ve fuerte por la campaña que tiene cada uno de ellos. Está mal porque no... Pienso que no solo soy yo, han de ser varios que aún no sabemos por quién es el país. Mal. Realmente deberían de retrasarme un poco o realmente el tribunal debería de ver qué hace para que nosotros podamos votar por alguien. Qué bacala, venga. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.